Las palabras se unen en la pizarra Es un deseo de lo que quiero Y un minuto después de que la campana duele No olvidaré que yo quiero soñar Canta al caber en tu voz, grita más fuerte aún Canta porque tus labios es lo que deseas Cada vez que la campana duele, ote pero se va Y esto convierte en el deseador No recuerdo, pasó lo que yo busqué Ya no puedo olvidar que te amaré Yo quiero ser una adulta que sí recordará Así que olvidé, pero ya no ¡Gracias!